El senador de la Nación, Orlando Pener, mantuvo una reunión con líderes de las comunidades indígenas ayoreas del Chaco Paraguayo, en la que abordaron la problemática que ocasiona la deforestación de sus territorios. Hoy sí los trae una preocupación puntual del desmonte en una estancia cercana a las comunidades indígenas de los ayoreas. Hemos tomado notas, nos han entregado una cantidad de documentos, han hablado largo rato, nos han explicado sus inquietudes. Lo admirable es que trabajan juntos, a pesar de ser de diferentes comunidades, están unidos, se apoyan mutuamente y bueno, ahora nos toca a nosotros encontrar las respuestas adecuadas para cada uno de los problemas. Gracias por ver el video.